hola qué tal amigos bienvenidos a este tipo informativo siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales y que se queden hasta el final de este vídeo clic para que nos regalen sus opiniones sus argumentos sobre este tema que vamos a disertar y que tiene que ver con la tembladera y el miedo que tiene el uribismo el centro democrático el gobierno de colombia de perder las elecciones en 2022 que han decidido a través de congresistas aliados para disimular presentar un proyecto de ley con el único objetivo de truncar el cambio en colombia con el único objetivo de evitar que el señor álvaro uribe vélez se ha derrotado por fin en 2022 en las elecciones que se avecinan bienvenidos lo que está claro es que duque pretende quedarse dos años más en la presidencia del país pero él no es él está diciendo tajantemente de que está rechazando que en su cabeza que en sus proyectos no está para nada prolongar su periodo que él no quiera reconocer que no tenga los pantalones para reconocer que se quiere quedar que es es el tinterillo ahí es el títere de estas oligarquías para mantenerlo en el poder que no quiere aceptarlo que no tenga los pantalones para aceptarlo repito no quiere decir que él no esté promoviendo eso y que no esté de acuerdo porque es el gobierno el que le está dando mermelada a los 22 representantes a la cámara sinvergüenzas que quieren violar la constitución y la ley para perpetuar en el poder la corrupción el crimen la violencia y el desplazamiento en nuestro país el centro democrático por supuesto que está detrás de todo eso entonces salen a decir a lavarse las manos y simular no nosotros no tenemos nada que ver con eso lo rechazamos tajantemente como si aquí el congreso jueces independiente y no dependiera de ellos hablo de los partidos aliados que tradicionalmente han gobernado este país que primero eran liberales y conservadores en la medida que la gente les va perdiendo credibilidad van creando ellos mismos otros partidos pero son los mismos y forman sus alianzas en elecciones para no perder el poder así que de esto queremos hablar nosotros y los colombianos estamos dispuestos a permitir este gobierno que tras de costudo con papel así se tratara de un gobierno bueno pero tras de que es un gobierno señalado de robarse las elecciones en nuestro país y que es nefasto porque bueno listo es un ladrón que mirando rompiendo todos los estereotipos no es un ladrón que salió bueno un tipo que es un matacho que no sabe ni para dónde va porque no sabe ni quién es el que a quién a quién recibir órdenes porque se la dan tanto se la da sarmiento se la da el expresidente uribe se la dan los miembros de su partido porque ese tipo no tenía ningún recorrido histórico en la política para haberse ganado ese privilegio de incautos para elegirlo presidente de colombia con dinero del narcotráfico la ñaña política no investigada por la fiscalía que están silenciosos y el apoyo de la registraduría el consejo nacional electoral entonces periódicos como el tiempo pues titulan se aprestan a dar golpe de estado palabras de gustavo petro quien invita a una movilización ciudadana y ojalá la movilización sea permanente pero no tiene que ser después que aprueben el proyecto tiene que ser ya para pararlo para que vean a un pueblo en la calle movilizado ya dispuesto a no dejarse pisotear más gustavo petro a través de su cuenta en twitter dijo lo siguiente se aprestan a dar un golpe de estado eso no se responde simplemente en el congreso un golpe de estado se enfrenta en las calles con el pueblo movilizado hay que convocar en todos los departamentos las juntas democráticas para dirigir la movilización claro está que eso es lo que pide el líder de la colombia progresista de el líder de la bancada decente el líder de la colombia humana candidato a la presidencia gustavo petro que por supuesto es afectado porque la mayoría del pueblo sabe que él va a ser el próximo pero que tiene la mayoría de la voluntad popular para elegir los presidentes pues tiene que reclamar mucha gente saldrá hay que no sé qué usted porque viene a revolver el país por porque él es el más afectado eso no lo bajardo no va a decir nada porque bajardo sabe que no tiene opción y muchos más incluso otros candidatos van a decir bueno estamos de acuerdo porque no tiene ninguna opción es que el principal perjudicado es el pueblo colombiano que le ha dado la voluntad o la intención de voto mayoritaria a gustavo petro y este gobierno nefasto que lleva más de 20 años en cuerpo ajeno gobernando este país con corrupción y crimen falsos positivos desapariciones forzosas están planteando un golpe de estado tanto que sí que advirtieron de que si petro la presidente se iba a quedar en el poder no sé cuántos años más asustaban a la gente con nicolás maduro con castro chavismo y lo que está haciendo es el señor uribe en el con el muñequito que tiene de presidente es hacer exactamente lo que con tanto asustó al pueblo colombiano esa es una estrategia uribista que se están planeando y ellos creen que todo el mundo es que es hace parte de la legión de seguidores de ellos que tragamos entero ellos obviamente no pusieron congresistas de su partido para hacer creer que ellos no están detrás hay tan honesto pues tenemos un gobierno tan honesto tampoco ambicioso al poder que uno sabe que se ha mantenido a sangre y juego con la sangre de inocente sangre inocente para mantenerse en el poder ahora van a darse las de dignos que ellos no están de acuerdo eso es para disimular y para que la gente les coma carreta la señora vicepresidenta dice esto lo hizo a través del tiempo el tiempo titula vice rechaza propuestas de alargar periodo de duque y congresista y tan buena ella si le luce bien en lo de vice ni siquiera es vice vice presidenta las minimizan y todo eso ellos creen que uno es bobo entonces lo que están buscando ellos entreteniendo a la gente es con el cuento de que van a unificar los periodos de la corte los periodos de la fiscalía de la contraloría y ampliarlos y se van a ampliar todos esos poderes una vez los dos años más y de paso de una vez de la presidencia eso es constitucionalmente ilegal eso es ilegal constitucionalmente eso o sea los funcionarios tienen unos periodos establecidos por la constitución y las leyes si se trata ahora de cambiar esa regla para prolongar esos periodos eso anticonstitucional y además antidemocrático eso es dictadura uno podría aceptar que eso se dé pero que no se aplique para los actuales funcionarios o se puede dar sí claro pero para funcionarios de a futuro no para ahora ellos lo están haciendo es para salvar el pellejo porque tienen miedo y ellos saben que el pueblo ya se mamó de tantas mentiras de que todo el mundo termina preso y el señor uribe nunca sabe nada y él es y todos lo señalan y cuando lo señalan terminan por la misma jauría que los siga ellos calificados como castro chavistas izquierdistas guerrilleros la gente de ellos mismos quienes son esos congresistas corruptos mire los congresistas que presentaron son representantes a la cámara mire armando antonio sabaraín buena aventura león felipe andrés muñoz feliz alejandro chica correa nidia marcela osorio salgado 10 la liliana benavides solarte y juan carlos ribera peña ellos son del del partido conservador milenes árabe díaz y milenes árabe árabe díaz perdón luis fernando gómez ventancur que es el del centro democrático están los liberales juan diego echavarría sánchez carlos julio bonilla soto hernán gustavo estupiñán calvache ellos son del partido liberal del partido de la u mónica liliana valencia montaña josé eliezer salazar lópez teresa de jesús rosero alonso josé del río cabarcas esos son del partido de la u y josé gabriel amar sepúlveda óscar camilo arango cárdenas son de cambio radical esa es la estrategia que ellos también se están utilizando que están haciendo ellos creer que esa gente son santistas que son los que presentaron el proyecto son de santos y que santo es amigo de gustavo petro le están vendiendo ya a través de las redes sociales esos sinvergüenzas que esa propuesta nació de petro y de santos así engañan a la gente incauta en este país ellos salen así y hay gente que se lo cree que que es petro y santo como si petro y santo fueran lo mismo no petro no tiene nada que ver con santos santos y tiene que ver con uribe es santos hay está investigado por las mismas causas que está investigado uribe incluso tiene que responder y debe mucha respuesta a los falsos positivos debe respuestas de o de brez las mismas que tiene uribe que responder y los dos bien juntaditos en el caso de la elección del fiscal néctar humberto martínez el que tenemos actualmente así que dejen de estar enredando a santos con con petro que petro es el que menos le conviene eso es que todas esas tus y entre comillas las que se lanzan ellos la congresista angélica lozano le salió al paso ella dice esas el absurdo proyecto de alargue de periodos macro cortina de humo empieza su trámite en cámara porque ya tienen los votos en comisión primera del senado no tienen los votos bueno eso por conflicto de interés ni se va a votar porque lo radican puede que la senadora tenga razón pero angélica yo no con sus buenas intenciones por una sencilla razón primero porque yo usted le he perdido la confianza y segundo cuál es la diferencia entre los representantes a la cámara bandidos que tenemos en colombia y algunos senadores que se tuercen también quien garantiza que el senado no se va a voltear el senado también se voltea cuando eso llega al senado usted está asegurando que ya no se va a votar que no tienen los votos mírenlo no hay nadie más sinvergüenza que los congresistas en el país por eso muchos congresistas se ponen del lado del gobierno apenas le dan plata y mermelada eso hay que tumbarlo ya antes de que lo prueben lo aprueben en primera instancia en la cámara esa invitación que usted hace prácticamente puede adormecer al pueblo confiado bueno listo allá en el senado ya la hallando la prueba no señor no sé no hay que confiarse hay que movilizarse salir a las calles de una vez a evitar que ese ese ruin proyecto de ley que busca perpetuar una dictadura disque democrática en el plan la la democracia más antigua de américa latina claro se ha sostenido así con trampas con y de política con falsos positivos con hambre y corrupción así es que sostienen esa tal democracia eso lo que ellos llaman democracia yo sí creo que los medios alternativos tenemos que jugar un papel importante para movilizar a la gente no esperemos que los medios convencionales lo hagan los medios convencionales van a citarlos a ellos para que ellos es justifiquen es que la vacuna es que la reforma es que el país quedó quebrado y es que el presidente duque tiene que pagar la deuda porque el que viene no la va a pagar y van a inventarse total cualquier cosa justificando más uribismo en el poder más muerte masacre y desolación y corrupción bueno es que ustedes no se dan cuenta que estos son unos bandidos los que nos están gobernando hace más de buenos más semanas no toda la vida nos han gobernado hay que cambiar hay que reaccionar no volverse a dejar engañar póngase usted la mano en el considere y piense si ese señor duque tenía votos para ser presidente él ganó con trampa eso es obvio no tiene y la ha ido embarrando ha sido el peor presidente de la historia yo creí que el peor era uribe pastrana y gaviria y barco no se ha sido el peor y las redes sociales esta pandemia los ha evidenciado y los ha desenmascarado y el pueblo está dispuesto a darle un cambio y lo quieren evitar con una jugada sucia presente en el proyecto pero que no aplique para los actuales funcionarios para el futuro a ver si petro el presidente y entonces si lo van a dejar que el que si se prolongue el periodo mentiroso lo que ustedes son gustavo petro siguió trinando él dice en su cuenta de twitter las organizaciones sociales sindicales y políticas democráticas sin sectarismo deben coordinar los planes de acción de la movilización popular no pasarán el que le salió al paso a ese a esos trinos de gustavo petro a la movilización ciudadana en redes sociales fue el ministro del interior que dijo petro afirmó que necesita tres periodos para su proyecto político y nadie dice nada eso lo dijo el ministerio o sea para bajarle para engañar para engatusar gente salió a decir eso pero petro no se quedó callado y de una vez sacó la peinilla y le hizo el pelicure una vez porque hay una de los pelos que enseguida con con la 1 le puso la 1 por los costados y las 4 por acá arriba así como el pelu que yo dice gustavo petro no creo que el ministro sea tan torpe como para tener problemas de entendimiento de lo que dije y que está grabado quiere la dignamente embaucar a la población que existan proyectos con la sociedad de conocimiento que duren más de tres periodos no significa que yo los asuma ahí lo peinó ahí le enseñó a esa persona deje a dejar de estar embaucando a la gente hay proyectos que se presenta y se desarrolla en otros gobiernos si usted quiere colaborar con con la comunicación alternativa pues lo invitamos a que adquieran nuestras camisetas alusivas al pacto histórico que la estamos vendiendo y también cualquier motivo yo quiero que diga mi mamá me ama lo que cualquier cosa se la estampamos se la mandamos los envió los pagan ustedes no acá se le vende al es una forma de colaborar con este canal ustedes nos escriben al whatsapp 3 11 8 24 65 67 y nos dicen que están interesados en colaborar comprar las camisetas porque es de gran ayuda para el sostenimiento de la comunicación alternativa en este caso el canal este reportero digital usted no consignan a la cuenta de ahorro bancolombia 23 85 64 73 84 nos mandan un pantallazo y nosotros pues le enviamos la prenda al lugar donde usted la pida las del pacto histórico o repito la prenda que usted quiera el motivo que usted quiera no se le olvide seguirnos en redes sociales síganos en twitter como arroba armesto nelson y ahí nos regalan sus opiniones comparten sus opiniones también nos pueden seguir en facebook en el grupo reportero digital que es el grupo que nos distingue a nosotros y les pido también que se suscriban a este canal que le den me gusta suscríbase a este canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo y denle me gusta porque para nosotros es muy importante los algoritmos de youtube para que vean que ustedes apoyan la comunicación alternativa de él le me gusta dedito arriba opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy nelson el chanero armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo el sonar de chávez no